Estamos por hablar sobre constelaciones circulares, estamos con la expectativa de conocer un poco más acerca de eso y para ello vamos a, o convocamos a alguien experto en el tema, que ahora en un minuto más vamos a estar conversando con él. En Estrategia Salud y Ambiente En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y en Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al Dr. Guillermo Echegaray, él es doctor en filosofía, licenciado en psicología clínica y organizacional. Hace más de 20 años se especializa en consultoría transformacional y sistémica y es pionero y referente en constelaciones y, entre otros libros, autor de Para Comprender las Constelaciones Organizacionales y Empresas con Alma, Empresas con Futuro. Bueno, tenemos el gusto de saludar al Dr. Echegaray, muy buenas tardes, Gabriela Ensink y Elisa Soto acá en Radio Sónica en Estrategia Salud y Ambiente. Muy buenas tardes, Guillermo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, contentas de poder conectar con vos y poder hablar un poco sobre este tema tan interesante. Y quizá lo que nos convendría es arrancar con la pregunta más general, que sería, en primer término, para quienes no lo saben, qué son las constelaciones en general y después, si querés, sí, plantear cuáles son aquellas que llamamos constelaciones circulares. Bueno, las constelaciones en general es un desarrollo que empezó un filósofo y psicólogo alemán que se llamaba Bert Hellinger, porque falleció hace unos años, y las constelaciones familiares, que lo cierto es que están bien conocidas en Argentina y buena parte de América y de España, que es de donde yo vengo, tiene que ver con un trabajo que se llama sistémico, que quiere decir que si tú tienes un problema, por así decir, un problema personal, un problema familiar, ese problema no tiene que ver con algo que te pasa dentro de ti, que tiene que ver con algo mal que esté dentro de tu interior, por así decirlo, sino como que ese es el resultado de algo que está, por así decir, desordenado en tu familia, en tu familia de origen o incluso a veces yendo más atrás en otras generaciones. Y se llama constelaciones porque la metodología consiste en colocar representantes, personas que van a hacer, por así decir, el papel de esos miembros de tu familia como si fuese como una constelación de las estrellas, pero no es de estrellas, sino de esos representantes que se colocan en un espacio, y en ese espacio ves cómo ordenarlos de otra manera, porque si encuentras orden en tus relaciones, pues lo que sucede es que todo está mejor, la vida fluye mejor, tú estás mejor contigo mismo y con los demás, y algo así como que te sientes vivo y más lleno de sentido. Eso serían las constelaciones, digamos, tradicionales, constelaciones familiares, esas mismas constelaciones se pueden utilizar para las empresas, que es algo que yo he desarrollado mucho, constelaciones organizacionales, pero ahora vengo con una propuesta totalmente nueva que he ido desarrollando yo, bueno, al hilo de cosas que se hacen ya en Estados Unidos, como el movimiento de la relación auténtica y la escuela de Ken Wilber en California y en otros lugares, que son las constelaciones circulares, que tiene que ver con aprovechar la energía de un grupo para, por así decir, constelar, para ordenar, no ya un problema familiar que tiene la persona, sino todas esas cosas que están dentro de nosotros, que tienen que ver con nuestra manera de vivir, de estar en el mundo, de percibir las cosas, y que cuando están desordenadas también hace que no nos sintamos de una manera tan clara, fluyendo tan en el mundo. Y ese ordenamiento se produce sobre todo, sobre todo, cuando nos sentimos bien conectados. Las constelaciones circulares tienen que ver con aprender la conexión y aprender la relación. Dos palabras para mí clave de lo que es el proceso de una constelación circular. Guillermo, Gabriela te saluda y te consulto, ¿cómo se trabaja en estas terapias? Digo, ¿son sesiones grupales? ¿Cuántas sesiones hay que hacer para ordenar estas cuestiones? Bueno, lo primero es que la diferencia es que las constelaciones circulares no son una terapia. Ese es el primer punto de partida. Precisamente una de las claves es que cuando tú vas, el ir a una constelación circular con un objetivo, con una idea de lo que quieres conseguir, si tienes que ir a un resultado, eso ya condiciona todo el proceso. Por lo tanto, las constelaciones circulares no son una terapia. Es una manera de estar con los otros. Yo suelo poner el ejemplo de algo así como si a ti te invita un amigo a cenar a su casa simplemente porque quiere estar contigo y porque quiere estar y ver cómo estás y hablar de tu vida y de la suya, el resultado va a ser totalmente diferente que si vas a casa de ese amigo porque es tu jefe y quieres que te suba el sueldo o que te dé un proyecto interesante o porque quieres conseguir alguna cosa. Eso ya va a condicionar cómo estás tú con la otra persona. Bueno, pues en las constelaciones circulares, lo primero es que no vamos con idea de una terapia, sino que el objetivo es entrar en relación, simplemente entrar en relación y conectar con el otro. Y se puede hacer tantas sesiones que uno quiera, una, dos o cien, porque circular con un asunto es algo así como que tú tienes algo que está ocurriendo en tu vida y quieres compartirlo con otras personas. Y esas otras personas, generalmente se hace de manera grupal, aunque también se puede hacer procesos individuales, esas personas están allí a tu lado, escuchándote, preguntándote, diciendo lo que les pasa, diciendo cómo eso que está ocurriendo les afecta, les influye e influye en la relación. En el fondo no es muy diferente a una conversación. Lo que pasa es que es, por así decir, una conversación que tiene su truco, tiene su modo diferente de hacerla, que le hace muchos sentidos, diferente a cualquier conversación que tenemos habitualmente con una persona de común grupo. Entonces, generalmente el proceso es así. Una persona dice que quiere hablar de algo que está vivo en él o en ella y entonces las personas te escuchan, te preguntan, a veces introducimos representantes como las constelaciones familiares, a veces decimos lo que nos está pasando, y todo eso tiene un proceso que ayuda a como que veas lo que suele ocurrir es que si un proceso circular va bien, al terminar tú sientes que empiezas a ver el mundo de distinta manera, como más conectado, más vivo, más pleno, algo así como con más aire en los pulmones, algo así. Guillermo, te estaba escuchando y bueno, y registraba esto que dijiste, conexión, transformación, las constelaciones circulares como un modo de conectar y de transformar y de encontrarse con el otro. Y cómo se, digamos, cómo se da o cómo impacta esto a partir de la pandemia, porque creo que una de las cuestiones o de los, uno de los tantas, de las tantas secuelas en este caso sociales que dejó la pandemia es por momentos la enorme dificultad que a veces se nos presenta para interrelacionarnos justamente. Y también esta cuestión de en ámbitos organizacionales, donde por meses, incluso más de un año y medio, que no se encontraron, ¿no? Si es que uno trabaja con compañeros de trabajo, digo, no tuvo una dinámica, entre comillas, normal esa organización. ¿Qué pasa hoy con eso? Digo, ¿cómo se puede gestionar eso y en qué contribuyen esta dinámica que vos planteás? Sí, pues precisamente todo esto de las constelaciones circulares surgió prácticamente con la pandemia. O sea, bueno, yo ya andaba como dándole vueltas a todo el tema de la conexión un poco antes y la pandemia me llevó a darme cuenta de la necesidad que teníamos de estar conectados. Es una cosa muy curiosa de este mundo, que es un mundo donde existe máxima conectividad. Ahora vosotros me estáis llamando desde Argentina, yo estoy ahora mismo en Uruguay, aunque voy a ir a impartir un taller de constelaciones circulares a Buenos Aires dentro de dos fines de semana, pero el 13 y 14 no son dos o tres fines de semana. Pero lo curioso es que, por un lado, tenemos toda la conectividad, poder hablar, poder hablar por WhatsApp, por Zoom, tantas cosas, y sin embargo la sensación de aislamiento y de falta de conexión es cada vez más profunda. Y eso también pasa en las organizaciones. Yo, precisamente, cuando empecé con todas estas cosas, como yo he trabajado bastante con directivos, decidí hacer como una experiencia en tiempos de la pandemia de juntar a distintos directivos y personas, presidentes de empresas grandes, para hablar en esta línea de lo que yo llamaría la circularidad. Porque quería ver si para ellos también era importante, porque quería ver si de alguna forma podían, digamos, quitarse la chaqueta y la corbata simbólica y poder mostrarse tal como eran. Y el resultado fue potentísimo. Yo les pedí feedback después de esas reuniones que tuve haciendo esto y todos me decían, oye, Guillermo, si vuelves a hacer una experiencia de esto, cuenta conmigo, ha sido súper interesante, me ha gustado tanto poder hablar así. Es decir, es como que necesitamos de esa conexión, necesitamos de esa relación. Yo suelo decir como que en nuestra historia, en la historia de la humanidad, hasta el siglo XIV prácticamente, los seres humanos teníamos como una conexión distinta con el mundo. Íbamos al mundo, íbamos a las cosas de la vida, a las personas con el interés de que aprendiendo, estudiando, estando en relación con la vida, eso nos transformase. Pero después de eso se ha ido perdiendo esa sensación. Cada vez somos como personas individuales que tratamos el mundo y las cosas como objetos y nos sentimos como objetos dentro de un mundo cada vez más complejo y se pierde algo de esa conexión y de esa transformación. Y no es que yo sea un nostálgico del pasado y que quiera ir a tiempos pasados. A mí el mundo que me toca vivir me parece fascinante, lleno de retos y desafíos. Pero hay algo que tiene que ver con la relación, con la vida auténtica, con la relación auténtica y con la conexión que de alguna forma se ha perdido. Y las constelaciones circulares quieren ser una manera de recuperar eso. Y por eso yo siento que esto es un movimiento que más allá de un proceso o de una práctica que se puede hacer como profesional, es para hacer en la vida misma, es para hacer en mis relaciones. Yo en mis relaciones afectivas, en las relaciones con mis hijas, hago circulo, por así decirlo. Les hablo de esa manera con la intención de realmente conectar con ellas y entender el mundo que viven y que ellas entiendan el mundo que vivo yo. No sé si he respondido a tu pregunta, pero es algo que tiene que ver con cómo eso hay que llevarlo a todos los ámbitos y también al ámbito profesional y al ámbito del trabajo. La gente se siente muchas veces desconectada y eso lo sé por los millenials. En empresas grandes que me ha tocado estar, te das cuenta que los millenials ya no solamente quieren un sueldo, quieren que lo que hacen en el mundo del trabajo les dé sentido, les reporte algo que va más allá del sustento económico, que por supuesto es súper importante, claro. Guillermo, a ver si entendí, para hacer las constelaciones circulares hay que ir con un objetivo determinado y esto puede servir tanto para cuestiones personales como laborales. Ahora bien, ¿son necesariamente presenciales estas reuniones o se pueden hacer vía digital? Bueno, hay varias cosas. O sea, tú puedes hacer una constelación circular con un tema concreto. Por ejemplo, ayer me enfadé con mi pareja y quiero hablar de eso. También puede ser algo positivo. Estoy viviendo el amor más pleno de mi vida y me gustaría compartirlo con vosotros o estoy embarazada y quiero contaros la alegría de esto que me está pasando. Porque en el fondo circular es como vivir en profundidad eso que está. Y entonces eso puede ser un tema personal, puede ser un tema profesional, puede ser un tema de no me estoy encontrando a mí mismo en este momento de mi vida o el otro día me robaron y no sabes lo mal que lo estoy pasando. Cualquier cosa puede ser objeto de una constelación circular. Incluso, a veces puedes ir sin tema. Es decir, tú te juntas con un grupo de personas y, ok, vamos a ver lo que está hoy vivo en mí. Como, ¿qué está pasándome ahora mismo? ¿Qué estoy viviendo? En el fondo es como si hiciesen una especie de meditación con eso que te está ocurriendo con el apoyo de una serie de personas que están allí. Y, evidentemente, la manera normal, incluso más fuerte, es poderlo hacerlo presencial. Pero yo, por ejemplo, acabo de terminar ahora una formación, una capacitación en constelaciones circulares de la cual tres de los módulos eran online, lo hacíamos de manera digital, por Zoom, y dos los hicimos de manera presencial. Porque se puede trabajar, porque además cada vez te vas dando cuenta que el poder que tiene, digamos, el grupo se traslada muy parecido por, digamos, por Zoom que lo que puedas hacer de manera presencial. Evidentemente, lo presencial tiene la fuerza del grupo físico, todos sabemos eso. Pero también se puede hacer de manera digital o por vídeo, o con una de estas aplicaciones que ahora tenemos. Guillermo, y la propuesta también sería que uno puede, digamos, participar en una constelación circular y a su vez recibir en algún punto herramientas como para replicar eso en otros ámbitos. Porque vos decías, no necesariamente tiene que ser con compañeros de trabajo en un ámbito laboral, sino que en realidad se puede abordar distinto tipo de o problemáticas o vivencias que son en distintos planos de la vida, ¿no? Sí. Hay distintas cosas ahí. Generalmente cuando haces un proceso circular es una persona que le llamamos el circulado, ¿no? O circulada. La persona sobre que tiene un tema y que lo quiere brindar al resto. Una cosa muy interesante que sucede es que por la manera de conectar que acontece en una constelación circular, todos se sienten profundamente conectados con eso que pasó. Es como si, ¿cómo te diría yo? Es como si cuando tú vas a una película que te toca profundamente y que has entrado a lo profundo de esa película y es como si estuviese hablando de tu propia vida esa película. Pues algo así pasa de una manera muy particular en una constelación circular. Pero además de eso, en los trabajos que hacemos para hacer una constelación circular tienes que aprender como una serie de ejercicios que son algo así como desarrollar el músculo, el músculo de la conexión. Por ejemplo, muchas veces empezamos la práctica haciendo uno que es de los más básicos que es estando contigo yo me siento y decir cómo tú te sientes delante de una persona y la otra persona simplemente dice y al escucharte yo me siento y dice cómo se siente y no tiene ni que explicarlo ni decir, solo dice una palabra porque a través de esos pequeños ejercicios tú vas generando como un músculo que ayuda a la relación, que ayuda a la conexión, que ayuda a estar de una manera diferente con el otro y esa manera diferente, muy importante, tiene que ver con un concepto, con una clave que utilizamos mucho y que trabajamos. El primer módulo de mi formación siempre tiene que ver con esta clave que es la clave de la soberanía, la soberanía personal. La soberanía personal tiene que ver con que yo sea capaz, yo pueda decir lo que siento y lo que me pasa en los distintos momentos. Porque eso que me pasa y eso que siento no es ni bueno ni es malo, es lo que es. Y muchas veces o por prejuicios o por lo políticamente correcto o porque estamos sometidos a tantas presiones o de los medios o de la política o de los grupos en los que estamos viviendo, uno pierde su soberanía, uno no es capaz de decir pues a mí me pasa esto o yo esto lo pienso así, de esta manera. Entonces aprender a recuperar la soberanía personal que es algo que se está perdiendo es ya un ejercicio que si simplemente es una persona se lo lleva y lo empieza a aplicar en su vida personal, profesional o lo que sea, la vida cambia. Porque es una sensación de volverme a hacer dueño de mi propia vida, volverme a hacer dueño de mi destino y que lo que me pasa y que lo que siento y lo que vivo es lo que me pasa. Y simplemente aprender eso muchas veces cuando hay conflictos, cuando hay dificultades en las relaciones de pareja o familiares, lo que suele pasar muchas veces es que esa soberanía la ejercemos cuando ya es un poco demasiado tarde, cuando se ha llegado como por así decir a un punto de no retorno. Si aprendiésemos a ir por la vida, por ejemplo expresando y viviendo nuestra propia soberanía, eso cambiaría radicalmente y nuestra vida sería más auténtica y además una cosa que sucede que es que cuando la ejercemos nos vamos sintiendo cada vez más libres y cuando nos sentimos más libres es como que las cosas tienen otro color, vivimos la vida diferente, nos sentimos más alegres, más en paz, más plenos. Eso mucho tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de soberanía y en las constelaciones circulares aprendemos a ir ejerciendo nuestra soberanía. Guillermo, vos vas a estar brindando un poco un workshop sobre todos estos temas el 13 y 14 de agosto en un hotel céntrico de acá de Buenos Aires. Si querés contarnos muy brevemente algo de lo que allí va a pasar y cómo las personas se pueden contactar con vos para asistir a este encuentro. Bueno, lo que va a pasar es que voy a hacer un workshop en el cual general lo que haremos será distintos ejercicios, distintas prácticas circulares que tienen que ver con desarrollar esos músculos porque es un poco como el yoga, ¿no? En el yoga tú vas y haces una serie de posiciones y que lo que se trata es que al estar en contacto con esas posiciones al final tú te acabas sintiendo mejor en tu cuerpo y en tu propio ser. Pues aquí también los ejercicios que hacemos son como los asanas del yoga, esas posiciones para ir aprendiendo a desarrollar distintos músculos que tienen que ver con la conexión y con la relación, con la relación auténtica. Yo mostraré cómo son algunas constelaciones circulares que realmente tienen como un impacto importante y también trataré de algunos temas teóricos, o sea, porque todo esto tiene que ver con algunas cosas que he ido aprendiendo en estos últimos años y que para mí han sido como altamente reveladoras. Por ejemplo, por decir algo, pues el conocimiento por participación es una de las claves de las constelaciones circulares. ¿Cómo hay un...? Estamos acostumbrados a que el único conocimiento que tenemos es un conocimiento como de ideas, de reglas, de doctrinas, pero hay un conocimiento más profundo, más humano a base de todas esas ideas, doctrinas, reglas y creencias que es el conocimiento que tú tienes cuando te sientes verdaderamente participando de algo, cuando te sientes en medio de algo. Por poner un ejemplo, mira lo que pasa cuando tú vas a un concierto de una estrella de rock o un grupo que a ti te gusta. Tú te sientes allí viviendo algo, siendo partícipe de algo y eso te da como una sensación diferente como de estar vivo de una determinada manera. Bueno, pues ese tipo de conocimiento, de participar, de sentirte participando con otro en una constelación circular es un conocimiento muy particular que tiene que ver con lo más humano, más vivo que hay en nosotros y de ese conocimiento o de la idea de la persona que está detrás de las constelaciones circulares. Algo así como ¿qué es desarrollarme como yo mismo? ¿Qué significa desarrollarme plenamente en la vida? Algunas claves teóricas o por ejemplo también hablar de este concepto de soberanía o de vulnerabilidad que es otra de las claves importantes que está en las constelaciones circulares. Aprender a poderme mostrar vulnerable ante los demás y vulnerable que no significa expuesto sino poder mostrar quién yo verdaderamente soy, mi fragilidad de una manera donde yo sea libre y soberano también de lo que muestro. Todos esos eran algunos conceptos, algunas claves que yo voy a querer explicar y trabajar, sobre todo trabajar de manera práctica. Haremos ejercicios y haremos constelaciones circulares. Eso es lo más, eso es lo que es por así decir. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Yo ahora después que te saludemos voy a comentar cómo pueden conectarse y contactarse para poder asistir. Te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo y por todo lo que nos comentaste que fue muy interesante. Así es que bueno, te saludamos y te deseamos mucha suerte para este próximo 13 y 14 de agosto. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Igualmente. Bueno, estuvimos hablando con Guillermo Echegaray, él es doctor en filosofía, es psicólogo clínico y organizacional y si quieren saber algo más sobre esto pueden entrar a el siguiente mail workshop.circularesvea.gmail.com o comunicarse con el 11 54 73 17 89. Después igual lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes.